Y ahora que te pregunto ¿Quién le toas pa' yo? Ni tú y yo sabemos responder Ahora, ahora que no hay remedio A nuestra situación No puedo imaginar Que tú ya no estés conmigo Después de que nos dimos tanto amor Y en esta estoy yo Mi cuerpo siente frío No logro acostumbrarme A vivir sin tu calor Y me paso buscando Una justificación Por más que le doy vueltas No me encuentro Porque si nos entregamos Alma, vida y corazón Ahora somos dos extraños Que nunca se conocieron ¿Quién de los dos falló? No lo sabemos ¿Quién dejó que el amor Se escapa de las manos? ¿Quién enteró esto Que no hay remedio? No hay remedio Está de sombra Buscar culpables Cuando ya no hay remedio Ahora pues Ya no hay remedio corazón Ya no, ya no Y me paso buscando Una justificación Por más que le doy vueltas No la encuentro Porque si nos entregamos Alma, vida y corazón Ahora somos dos extraños Que nunca se conocieron ¿Quién de los dos falló? No lo sabemos ¿Quién dejó que el amor Se escapara de las manos? Ya no hay remedio Y en este rostro Que no hay remedio Está de sombra Buscar culpables Cuando, cuando ya no hay remedio ¿Cuánto llamo y retengo?